A nuestra querida Sindicato de PAMI, como ustedes conocen estamos en Grecia justamente compartiendo un programa y permita continuar con solidando nuestras tres acciones de colaboración entre los ámbitos y los laborales y sindicales tanto en el periodo económico como en el periodo de trabajo y sin lugar a dudas y sin lugar a dudas, para continuar con la solidaridad, la solidaridad, la agonistica y la agonistica que siempre había PAMI, la agonistica nuestra querida Sindicato de PAMI, que era el toma al crimi articulado y todas las monstrufas y las emisiones del país de las ciudades, quien recibió una reputación de firmas, una declaración malefónica de denuncia, y entonces vamos a ser seguro isteramente involucson a los programas de trabajo y a FAAON que van a desarrollarem aquí y con la imaginezFII en la는데zFV y sí, también vamos a meeting con una parte individual y la vida y el trabajo de su trabajo. y aquí tenemos dos vinos para ustedes pero griegos, vinos griegos vienen del territorio cerca de aquí muy bien, muchas gracias